Música Compré un pasaje y me tomé una vía y llegué al aeropuerto y le pregunté a una tacita donde podía rentar un cuarto Así fue Yo llegué al aeropuerto y la vibra ya fue de irrenda Le pregunté a una tacita donde podía rentar un cuarto Me llevó a Bayamón, me robó, me sacó 32 dólares y me tiró a donde no había ni un edificio Yo era sacando algo mal El tipo le dije a donde podía rentar un cuarto y me llevó al campo Y vi el tren urbano Yo ni sabía lo que era, me tomé el tren urbano y le pregunté ahí a donde podía rentar un cuarto y caí en Río Piedra Y a las 9 de la mañana estaba viviendo en Design District, a ver igual lo que es Design District te van a decir en Miami Y a las 3 de la tarde estaba viviendo con 4 tipos Me fui a lavar las manos y se cayó al lavado Me fui a lavar las manos y se cayó al flujero Y se cayó al agua